Música Hola a todos chicos y bienvenidos Soy Bles y nos vamos con un combate de legendarios Contra legendarios En esta sección están permitidos los legendarios Si como suena se pueden pegar entre ellos Si que nos afectan a nuestros equipos del metagame Y disfrutar de sus ataques únicos Habilidades y fuerza Para participar en esta sección es muy sencillo Cogéis vuestros legendarios favoritos, combatís con ellos Hacéis el combate y el código me lo pasáis Y lo disfrutamos todos juntos Hoy vamos a ver un combate que es muy importante Muy peculiar porque me recordó a la segunda Película creo que de Lugia El cual se enfrenta contra los legendarios Y hoy vais a ver un poquito, por lo menos haceros un guiño A esa película os va a encantar Así que chicos, vamos con el combate de legendarios Y el primer legendario que vemos hoy Es un Terracion con el mote de Red Bull Justamente porque parece un toro Y por la otra parte sale un Azel Seguramente un Pokémon líder que puede hacer algún daño Al rival, le hace tijera y ese ataque Súper eficaz contra Azel Dios, Dios, la banda Focus, la santa bendita Madre Focus, que la banda Focus Ya sabéis que para mí es muy importante Salva a Azelf y consigue meter las trampas rocas Al equipo de legendarios rival Las trampas rocas ya están metidas Y todo Pokémon que salga al campo de batalla Se hará daño Azelf es retirado por su siguiente compañero El Pokémon legendario Con el mote de iPhone X Que es Articuno A ejercer la habilidad Presión le baja los PP al último ataque De Terracion Que repite tijera X Pero contra el señor Articuno No es muy eficaz Y eso que le ha metido golpe crítico Y tranquilamente recupera un poco sus PS Con restos Así que prácticamente ese ataque No le ha hecho nada de daño Retira al legendario de Terracion Y sale el siguiente Que seguramente mucho más eficaz Contra Articuno Lugia Por eso he dicho El trampo roca le hace bastante daño a Lugia Por ser tipo volador Y si os fijáis Se quedan Articuno contra Lugia Como en la película Aves legendarias Creo que se llama así Que intentaban capturar a Lugia De acuerdo Si me equivoco Me rectificáis Pero es así Y me ha gustado mucho Este guiño hacia la película Articuno contra Lugia Hace telepata El siguiente ataque No va a fallar de Articuno Pero Lugia Consigue meter protección Y lo va a esquivar Si o si el ataque de Articuno Que le metía Frío Polar Increíble Se lo quería cepillar De tan solo un Bueno un golpe Haciendo telepata primero Lo ha esquivado muy bien Lugia Y Lugia aprovecha El turno para meter Tóxico No creo que Articuno Vuelva a hacer frío Polar Porque volvería a tener El 30 de precisión Y puede fallar Telepata hace que nunca falla Así que cambia de ataque Y le mete rayo hielo Esto le va a picar Porque como he dicho Lugia es volador Bueno es psíquico volador Le hace daño Atención que se activa Segura debilidad Que combate más bonito Ante Articuno y Lugia Aumenta el ataque especial Y el ataque muchísimo Y Articuno también activa De nuevo su objeto Pero el resto Se cura un poco Sus pese Volviendo a estar entero Eso sí El tóxico Va a empezar a hacerle Mella a Articuno En el primer turno No se nota prácticamente Como siempre digo Le quita 12 de ps No es nada Protección de nuevo Lugia Para hacer que el tóxico Avance otro turno Y esquivar el siguiente Ataque de hielo De Articuno Que era otra vez Rayo hielo Lo esquiva Y el tóxico Va a hacer lo mismo Que el anterior turno Se cura con restos Un poco de vida Pero el tóxico Va a quitarle un poco más De 12 le va a quitar Un poquito más Va agravándose cada turno Le ha quitado bastante más Y atención que Lugia No creo que aguante Hace aero chorro Como último ataque Un ataque propio De señor Lugia Y le va a dañar Neutro por así decirlo Y le mete rayo hielo El segundo rayo hielo De Articuno Que se lo quería cargar Con el frío polar Bueno telepata Más frío polar Esta vez con doble rayo hielo Tumba a Lugia Articuno Está bastante enterito De vida El resto se hace Que se cure Un poquito más de ps Pero el tóxico Esta vez Sí que te va a empezar A picar Ya que es el tercer turno Señor Articuno Menos de la mitad De vida Sale el siguiente Pokémon legendario Muy pero que muy peligroso Serneas Para mí de los más peligrosos Que hay de Pokémon legendarios Para mí muy potente Gracias al ataque Que tiene del Geocontrol Que le sube muchísimo El ataque especial Ahí está Geocontrol Es que no tarda nada En hacerlo Porque Este ataque como estaba diciendo Sube muchísimo La velocidad El ataque especial Y la defensa especial Ojito Telepata de nuevo No tenía la hierba única Así que tenéis que esperarse Otro turno Ahora sí Se va a curar con restos Y se va a activar el Geocontrol En el siguiente turno De acuerdo Y como he dicho Se suben muchísimo Las estadísticas Tantísimo Que hacen muchísimo daño El resto le cura Articuno Vida Eso sí El tóxico Lo va a reventar Prácticamente entero Ya Articuno Fijaros como baja los PS Se queda con 55 de vida Y Lo retira Muy buena Lo retira Articuno Porque Serneas La iba a liar en este turno Y sale Groudon Que normalmente es Groudon Ya lo sabéis Groudon primigenio De acuerdo Nunca se sube ver ya Un Groudon solo Y la verdad Teniendo a Serneas delante Que en este turno Se va a bostear un montón Me alegra ver a este Groudon primigenio Aunque esté muy visto Me alegra verlo Contra este Serneas De acuerdo Regresión primigenia Activa la tierra En lo caso Su habilidad Y ahora los ataques Van a ser muy potentos Ataques de tipo fuego De acuerdo El Serneas Ha usado Geocontrol Esa ya sabéis Que entra dos turnos El turno delante Lo ha hecho Y en este se activa Fijaros las estadísticas Como suben Impresionante Muchísimo Mucho Mejor dicho El ataque especial Mucho La defensa especial Y la velocidad También mucho Es muy rápido Pega muy fuerte Y encima aguanta Por la defensa especial También Y encima con restos Se cura poco a poco La vida de las tramparocas Nada más salir Le mete un fuerza lunar Fijaros en el golpe Y eso que no es muy eficaz Contra Groudon Fijaros el golpetazo Que le ha quitado Yo ya lo sabía Que le iba a quitar Tantísima vida Filo del abismo Estrabadores Muchísimas Serneas Fijaros la vida Como se queda también Muy tocado Prácticamente iguales Pero los restos Se curan un poquito de vida Creo que se han quedado Iguales de vida A 34 EPS Cada Pokémon legendario Serneas vuelve a utilizar Protección Al igual que su compañero Lugia No por nada No porque tenga una infección El señor Groudon Sino para que el resto Se vuelva a hacer efecto Y se cure un poquito más de EPS Si se va curando 10 y 10 Ya son 20 de vida Que ha ganado De acuerdo Respecto a Groudon Primigenio Y Groudon Primigenio No va a atacar antes Que Serneas Y del segundo Fuerza Lunar Fijaros Serneas Que aparece Aparentemente Y se cree Parece que no es tan potente Como un Groudon Primigenio O un Kyogre Primigenio Es muy potente Gracias al Geocontrol De acuerdo Al morir Groudon Primigenio Otro legendario que cae El sol vuelve a brillar Como siempre Y el Restos Le cura un poquito más de vida Que a lo tonto Se está poniendo casi Por la mitad Serneas Sale Giratina Me alegra también mucho Ver a este Pokémon legendario Me gusta muchísimo Y encima puede hacerle Un poquito de daño A Serneas Hace protección Lo mismo Para que el Restos Avance y lo vuelva a tener Un poco más de EPS Respecto al Giratina De acuerdo Gol Pumbrío Desaparece Que buen movimiento Aparte de Giratina Ya que en este turno No va a golpear Sino en el segundo Y no creo que pueda volver a utilizar Protección para esquivar el golpe Eso es lo que creo yo Se cura con PS A ver Serneas se la juega con protección Falla ya que tiene un 50% De que entre efecto Ese protección Y golpea a Giratina A Serneas Con golpe Un brío Madre mía Con uno de vida Se ha quedado con uno de vida Lo ha aguantado el golpe Y el Restos lo vuelve a curar Se ha quedado con uno de vida Serneas No cae ni a tiros Lo retira Pero aquí Al retirarlo Acaba de morir El señor Serneas Porque al salir de nuevo Las trampas rocas Por tener tan poquita vida Lo debilitarán Sale Darruay Otra vez Se ha quedado con las trampas rocas Y lo iba a rematar Giratina con Sombra Bill Buena, buena Buen movimiento por parte de Giratina Me ha gustado como ha peleado Contra Serneas No es muy eficaz Por ser tipo fantasma Contra un tipo siniestro Pero esto sí que te va a escocer Giratina Porque es tipo siniestro Aún así Aunque sea súper eficaz No le ha quitado gran parte de vida Garra Dragón Ataque tipo físico De tipo dragón Bastante daño Contra Darruay Por cierto Un aplauso para este Darruay Que no ha hecho la típica Brecha negra Y dormir al rival Rayo Hielo También le va a doler a Giratina Lo aguanta Y el segundo Garra Dragón Creo que Giratina Se lleva ya a Darruay Veremos Otro Garra Dragón Y Darruay No aguanta Giratina ha vengado un poco Al Groton Primigenio Por culpa de Serneas Ya que se ha llevado por encima A Darruay Y Serneas también está muerto Porque nada más salir Se debilitará Deoxys Modo ataque La estamparoca le daña La presión Ejerce presión En su último ataque De Giratina Y retira a Giratina Para sacar al siguiente compañero De Pokémon legendario Que es Azelf A uno de vida Yo creo que lo ha hecho Pulso umbrío de Deoxys Tumba a Azelf A uno de vida Con cualquier ataque Lo hubiese matado Pero creo que ha cambiado Para tener un turno limpio ¿Qué digo de turno limpio? Que Azelf No regala ningún turno Sale enterito de vida O a turno limpio O sea Sin regalar ningún turno Sale Dialga Contra Deoxys ¿De acuerdo? No quería perder a Giratina Ha sacrificado a Azelf Para sacar a otro Pokémon Cambiando sin perderle el turno Fuerza bruta de Deoxys Modo ataque Dios Es que es impresionante Este Pokémon legendario Es impresionante Modo ataque Como dejes que ataque Nunca mejor dicho Tumba a Dialga Nada más salir Eso sí Se baja el ataque Y la defensa Pero ha tumbado de una hostia A Dialga Y encima pierde un poco de vida Por vidasfera Tiene 30% más de bonus En ataque En todos sus ataques Por el objeto Sale Rayquaza Bucle aire Y no va a ser Rayquaza El robo vehemente De Renato Actúa Y es Mega Rayquaza Contra Deoxys Esto pasó también En el juego En el episodio Delta Cuando se pegaron Deoxys En arriba en el espacio Contra Mega Rayquaza Así que estamos viendo Digamos una repetición De ese capítulo De nuestro juego Pokémon Rubemega Y Zafiro Alpha Las ministras de turbulencia Protegen a los Pokémon Tipo volador Hace 5 ataque Madre mía Que hostia Te vas a llevar Mega Rayquaza 15 de vida 15 de PS Madre mía Deoxys Se ha cargado 2 Pokémon Prácticamente y medio Increíble Baja los PS Baja toda fuerza De Deoxys Y enfado Ataque tipo dragón De Mega Rayquaza Al tener tan poquita De defensas El Deoxys Moda Ataque Lo tumba Pero se ha quedado Con 15 de PS No puede salir Serneas Para esquivar el enfado Porque las Tamparocas Lo debilitarían Se ha quedado atrapado Mega Rayquaza En enfado Las Tamparocas Prácticamente no dañan Al señor Red Bull Que es Terrakion Le mete un Tijera X Para rematar A Rayquaza Y cae debilitado Mega Rayquaza Me da a mi No lo sé Ahora veremos Que este es Terrakion Españuel elegido Se queda atrapado En un ataque De acuerdo Pero golpea antes Que Mega Rayquaza Porque que le gane En velocidad Es impresionante Ya veremos Sale Articuno Muy tocado Pero el veneno Vuelve a empezar Lo retira Efectivamente El Terrakion Españuel elegido Dobla la velocidad Pero se queda atrapado En un ataque De acuerdo Y sale Serneas Fijaros Nada más salir Las Tramparocas Dañan A Serneas Y cae debilitado De acuerdo No sé para qué ha hecho esto Porque Serneas No iba a aguantar Las Tramparocas Quizás para probar Y atención Que aprovecha Articuno El turno Para meterse Respiro Se cura La mitad de sus PS Fijaros 55 se queda con 154 100 de vida Le acaban de dar Y encima el resto Le cura un poquito más Y como he dicho El veneno No se va a notar Porque es de nuevo Vuelve a empezar No es como antes Fijaros 12 de vida Se queda con 154 Articuno Impresionante El combatazo Que está haciendo Sale Terrakion Para eso lo ha hecho Para cambiar de ataque En el señor Terrakion Y sabe que es más rápido Que el señor Articuno Así que las Tramparocas Le dañan de nuevo Lo retira Bien visto Bien visto Por el equipo este De legendarios Y cambia a Giratina Otro Pokémon Que creo que puede aguantar El ataque de Terrakion Veremos que ataque es Presión Ejerce su último ataque De Terrakion En este caso Y hace a Bocajarro No afecta Bien visto Lo tiene que retirar Porque se ha quedado atrapado Otra vez en el Bocajarro Corroboramos Que español elegido Y sale de nuevo El siguiente Que es Dialga Dialga contra Giratina Las Tramparocas Dañan un poquito Un poquito mínimamente Cuidado con Dialga Con el ataque que tiene Que es potentísimo Giratina hace Golpe Umbrio Que iba dirigido Hacia Terrakion Desaparece Y en el siguiente turno Va a golpear a Dialga Veréis Vuelve a aparecer Retira Oh Lo retira No va a dejar que le golpee Tranquilamente Y de nuevo saca A su Red Bull Que es Terrakion Este golpe No cree que sea muy eficaz Contra Terrakion Esperemos Pero ahora puede volver A cambiar de ataque Ya que lo ha cambiado Ya no tiene por qué Seguir en la Bocajarro Las Tramparocas Le dañan nuevamente Pero no Prácticamente no le quitan nada Sale Giratina Golpea a Terrakion Le ha quitado bastante vida Pero hace Roca afilada Ataque tipo Roca Muy potente Puede ser golpe crítico No lo es Y de nuevo Giratina Desaparece En una Viri Cerrada de Ojos Y en el siguiente turno Como deja Terrakion Cae debilitado Si o si Así que toca retirarlo Porque Terrakion Es su baza Para acabar con Articuno De un Roca afilada Puede acabar con él Roca por 4 Articuno Y sale Dialga Las Tramparocas Le dañan un poquito Y se va a comer El golpe de Giratina Por salvar a Terrakion La presión Ejerce su último ataque De Giratina Y golpe Un brío Que le va a meter No creo que sea muy eficaz Contra él Lo aguanta tranquilamente Ahí está El ataque que os estaba comentando Distorsión Lo va a tumbar Si o si a Giratina Y si hubiese tenido Toda la vida Casi casi que tan bien Increíble Lo malo de este ataque Es que necesita un turno Para recuperarse Dialga Así que tiene Más o menos vía libre El señor Articuno Para golpear a Dialga Veréis La presión Los PP es menos En el último ataque de Dialga Y necesita recuperarse De su ataque Así que le mete un rayo hielo Muy eficaz Contra Dialga A mitad de vida Fijaros Lo aguanta Aún lo ha aguantado Lo ha aguantado Se cura con restos Y está más o menos En el centro de vida Pero con distorsión Puede tumbar a Articuno Creo eh Creo que le puede tumbar El veneno Vuelve a avanzar Un poquito Empieza de cero Otra vez por haberse cambiado Y le mete Distorsión a Articuno Hasta luego Articuno Creo yo que lo va a tumbar Fijate Distorsión El último Pokémon El último Pokémon 6 de vida 6 DPS 6 DPS Le mete rayo hielo a Dialga Y lo tumba Pero Aunque caiga Dialga Y el veneno Se lleve a Articuno Fijaros que se va a caer Los restos le cura un poco Pero Se va a llevar a Articuno el veneno Creo que el equipo De Azelf Con Articuno Va a perder Porque el Pokémon Terrakion Red Bull Aún sigue vivo Así que Articuno Ha hecho un combatazo Pero el equipo de Lugia Gana Así que chicos Este ha sido el combate de legendarios Contra legendarios De esta semana He disfrutado un montón Y me ha llevado a la película En la cual Lugia Pelea contra las 3 aves legendarias Y me ha gustado mucho Haceros un guiño Digamos Digamos un mérito A esa película Me ha gustado un montón Y era el equipo de Articuno Por así decirlo Contra el equipo de Lugia Y al final Lugia Por haber tenido a Terrakion Todo el rato cambiándolo Ha hecho muy bien Al final se ha llevado a la victoria Me ha gustado muchísimo el combate Y espero mucho más así Ya sabéis que para participar En esta sección es muy fácil Hacéis combate con vuestros legendarios Me paséis el código Y listo Y a disfrutar estos combates Y más Chicos De verdad Muchas gracias por estar conmigo Cada día Sois los mejores Y ya sabéis que abajo en la descripción Dejo siempre mi Twitter Mi Facebook Y mi Twitch Para que me podáis seguir Y estar más unidos Cada día Más juntos Así que de aquí chicos Os mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Y ya sabéis que con vuestros likes Y comentarios Me ayudáis un montón Así que ¡CIAO! 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 ¡CIAO!